Bien, 5 de la mañana con 56 minutos, y en Chiclayo, un grupo de pescadores protestó por la clausura del muelle del distrito de Eten. Según las autoridades, el cierre se produjo por el registro de fuertes oleajes en el litoral de esa ciudad. Debido a los fuertes oleajes, las autoridades de Chiclayo optaron por clausurar el puerto de Eten, con el fin de salvaguardar la seguridad de los pescadores y el público en general. Más de 60 metros del puerto quedaron dañados y no se encuentran en condiciones para realizar labores de pesca. Incluso la cabeza del puerto se destruyó a causa de este oleaje anómalo. Ello causó preocupación entre los pescadores de Chiclayo, ya que esta es su herramienta de trabajo. Ellos protestaron frente al municipio de Puerto Eten en contra de la clausura del muelle. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? Estamos en emergencia. En estos momentos estamos en emergencia y lo único que nos queda es salir a pescar nada más. Después no hay otra. Los pescadores solicitaron que se les otorgue un crédito de emergencia y señalaron que a diario están perdiendo más de 50 mil soles, ya que son más de 300 los hombres que laboran en este puerto lamballecano. Muy bien, a las 5 de la mañana con 57 minutos.